La Constitución no permite, entonces eso no será posible. Nosotros seguiremos avanzando con este proyecto, continuaremos recibiendo el apoyo de la sociedad política, y por todo su tiempo vamos a ganar a lo interno y en las próximas elecciones. El presidente no lo permitía, hubo un acuerdo entre los tres municipales líderes del PRD, no pudieron ocurrir eso ahora, para salvar la humildad del PRD. En el año 2016, teníamos una simpatía general en la sociedad dominicana, y por esa simpatía no estaba organizada política. Hemos salido a organizar esa fuerza y hoy día estamos arribando a 2 millones de dominicanos. El 5 de mayo que vamos a dar a conocer que ya hemos llegado a esos 2 millones y que continuaremos avanzando. Esa fuerza organizada, esa fuerza ya construida, es la garantía de la humildad del PRD y de que se va a respetar la campaña. Dicen, Danielista, que usted en sus actos genera mucho aplauso cuando van, pero que como eso no se van a primarias, que en las primarias ganan con los votos que el 6 de octubre emitirán. Si Danilo dice, ¿qué va por Danilo? ¿Qué usted le dice a esa gente? Que vuelvo a insistir que la Constitución establece el límite del pueblo, y que donde quiera que vamos, son multitudes que vienen, y esas multitudes van a votar en favor de la candidatura. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien.